Queridos madrileños, hoy cerramos 2021, el año en el que hemos comenzado a dejar atrás la pandemia gracias a vuestro esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. Un año en el que por fin nos hemos vuelto a sentir nosotros mismos, en el que hemos recordado lo que significa verdaderamente la familia, los amigos. Estoy convencida de que lo mejor está por llegar y que 2022 nos deparará a todos los madrileños grandes alegrías. Esta noche nuestra Puerta del Sol volverá a recordarnos que empiezan 12 meses de ilusiones, de seguir destacando lo que realmente importa. 12 meses que cada uno de nosotros llenará con proyectos apasionantes, aventuras que nos enorgullece que tengan en la ciudad de Madrid su escenario. En final de año siempre es tiempo de echar la vista atrás para repasar y entender lo logrado. Pero os animo también a mirar juntos al futuro. En ese futuro de 2022 se vislumbra ya el mayor anhelo de todos, disfrutar de la vida sin restricciones. Las vacunas y nuestra prudencia son la mejor combinación para lograrlo. 2022 será el año de nuestro Madrid. Nuestra ciudad seguirá siendo corazón y cabeza de la nación española y un espejo de libertades y de convivencia, porque Madrid está en su mejor momento. Os deseo a todos un felicísimo año 2022 en el que por fin veamos el horizonte despejado, podamos seguir viviendo Madrid plenamente, siendo como somos todos conscientes de que vivimos en la mejor ciudad del mundo. ¡Feliz 2022 madrileños!